Pueden robarte el corazón, cagarte a tiros en morón Pueden lavarte la cabeza por nada La escuela nunca me enseñó que al mundo lo han partido en dos Mientras los sueños se desangran por nada Pero el amor es más fuerte 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 ¿Cuándo podrán disimular la guerra en tiempos de paz? Si aquí los muertos siguen vivos Pueden jurar que no es verdad el viejo sueño de volar Pueden guardarme en una jaula por nada Pero el amor es más fuerte 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 Pedrito escribe sin parar El mundo está por estallar Y los demás en la oficina por nada Pueden robarte el corazón Cagarte a tiros en morón Pueden lavarte la cabeza por nada Pero el amor es más fuerte 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 Más fuerte Más fuerte Más fuerte Más fuerte Más fuerte Más fuerte